Entonces, entradas y salidas mapeadas por memoria. ¿Qué es esto? Básicamente, acceder a dispositivos de entrada y salida va a corresponder a leer o escribir datos en direcciones de memoria. Esta es la manera más sencilla de interactuar con estos dispositivos. Y resulta que esto fue una de las propuestas de la arquitectura de von Neumann. Acceder a dispositivos de entrada y salida va a ser a través del rango de direccionamiento del procesador. Entonces, pues esto es lo que más se utiliza en computadoras actuales. Es de esta manera como se realiza. Entonces, ¿cómo se le da comandos a un dispositivo? Si el dispositivo a lo que corresponde es a un rango de direccionamiento de memoria. Resulta que el controlador, no el driver, sino el controlador que es parte del hardware, tiene uno o más registros para datos y señales de control. Entonces, como la manera en que el procesador se comunica con este dispositivo es a través del controlador. Estos registros están mapeados dentro del rango de direccionamiento del procesador. Por lo que el procesador podrá hacer operaciones de load y podrá hacer operaciones de store. Son dispositivos que son alcanzables para el procesador como rango de direccionamiento. Y entonces, pues se pueden utilizar instrucciones estándar load, store del procesador para comunicarse con el dispositivo. Y esto, pues, simplifica enormemente la comunicación. Pues, este concepto que les acabo de mencionar, el denominado Memory Map I.O. Es el que se utiliza actualmente, se utiliza mayoritariamente en los sistemas computacionales actuales. Existen otros. Sin embargo, Memory Map I.O. es el más utilizado y su uso únicamente ha aumentado con los años. Se ha incrementado su utilización. Pues, acá les pongo unos cuantos ejemplos de los dispositivos de hardware y los rangos de direccionamiento para acceder a ese dispositivo. Vemos de que tenemos acceso al puerto serial, a un disquet, al controlador del GPU, al puerto paralelo, disco duro, pues, otro puerto serial, un control, un timer, el controlador de interrupciones o el DMA. Todos estos se pueden controlar con instrucciones load, store a estas distintas direcciones de memoria. Entonces, pues, es un concepto bastante, bastante sencillo en su naturaleza. Con esto, terminaríamos lo correspondiente a lo que es Memory Map I.O. Y continuaremos con el concepto de polling.